Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tu necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tu necesitas